Enhorabuena Inba presenta Cocina Vénganse a la cocina porque hoy jueves es de Inba y tenemos a una hermosa invitada de 21 años que su pasión es tener su propia cafetería y hoy nos va a preparar una deliciosa costilla de cerdo Inba le decimos ¿Cómo estás? Buenos días a Nayem Michel ¿Cómo estás Nayem? Nayem Nayem Va a ser Michel porque el otro está medio complicado de pronunciarlo Nayem Nayem, pero Michel es mi apellido así que no O sea, habla por favor Nayem ¿Cómo era el otro? ¿De dónde es tu nombre? Gina 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 ¿De dónde es tu nombre? Árabe Árabe Qué lindo, me encanta Muy bien, feliz de estar aquí acompañándonos ¿Sos cocinera? Me gusta mucho cocinar, cocinera no soy pero me encanta ¿Pero sabes decirle que te gusta la cocina? Me encanta Me encanta De vez en cuando Pero, 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 la pregunta más importante es ¿Alguna vez ya has hecho una costillita de cerdo? No Sí, por supuesto que sí ¿Eh? ¿Usted no está preocupado, alambera? Nayem, mire, a alambera le encantan las costillas, es su plato favorito, entonces usted no tiene que decepcionarlo por nada del mundo Obvio que no, no lo voy a decepcionar, van a ver que van a salir deliciosas Eso tiene que ser entonces, para empezar vamos a ver la lista de ingredientes de lo que hoy Vamos a comer en la cocina, enhorabuena Nayem está con nosotros en la cocina y nos preparó una costilla de cerdo de Inva Y por eso necesitamos una caja de costilla de cerdo, por supuesto tiene que ser Inva Para la ensalada primaveral necesitamos 100 gramos de aceituna negra, 100 gramos de aceitunas verdes, una cebolla mediana Además necesitamos un tomate, una taza de vainita, una palta, un pimentón rojo, una lata de choclo y para el arroz Una taza de arroz, palillo, sal y aceite, cantidades necesarias, ahí está la receta chicos, completísima Creo que él está más cerca Bien, y obviamente el producto estrella tiene que ser nuestra costillita que usted está viendo acá Y es costilla de cerdo de la mejor carne, la carne de Inva que te trae estos nuevos productos de cerdo Tenés lo que vamos a comer hoy, la costillita que está espectacular Tenés también la chuleta de lomo, la chuleta de bondiola y el matambre infaltable Ahora los mejores cortes de cerdo vienen de la mano de Inva Encontralos en los friales mercados y supermercados de todo el país Inva para toda la familia Escucha Muy bien, vamos a continuar con más entonces Ahora sí, receta completa, ingredientes listos, buena música Tenemos a la invitada, así que manos a los Perfecto, bueno lo primero que voy a hacer es tomar las deliciosas costillas de cerdo Que por cierto son demasiado amadas en mi casa Por su carne que es demasiado tierna y son jugosísimas Bien, ella sabe, sabe Me encanta estas costillas Son las aduladas Son las aduladas Lo primero que voy a hacer es sal pimental para que tenga más saborcito Ya Chiqui chiqui chiquito Sal a gusto Bien Y pimienta igual Hay personas que les gusta un poco más picocito a mí En lo personal me encanta el sabor de la pimienta Así que le puse Ahí listo Ahí listo Mira vos de fácil Súper fácil Y se lo voy a pasar a Alan para que él no se da a meterlas al horno El de los encargos El chico lo lleva y trae, mira eso por favor Mira vos esa costillita Muy bien Pobre pichicho Con tortícoli después Bien, aquí voy a esperar yo, vamos con los chicos de ahí Bueno, ¿qué más vamos a continuar haciendo? Bueno, ahora vamos a proceder con el arroz Aquí tengo el arrocito y vamos a poner aceite para tostar el arroz Bueno, menos un sartén porque hice fritos y quedó medio malo Así que esto lo vamos a ocultar, Yella Allá, Alan, aquí está el arroz Y lo vamos a tostar hasta que quede doradito Ya Mira vos El arroz doradito para mí es el mejor O sea, no sé si realmente le cambiará ¿Le cambia realmente el sabor del tostado? Le cambia, ¿no? Porque el arroz que está bien doradito Tiene un sabor, ay mamá Oye, yo aprendí de Jaime Que cocinaba con nosotros A quemar un poco el borde del arroz Y le da un olor ahomado Y un sabor ahomado a todo el resto Claro que hay la costra, la bota porque es quemado Claro Pero lo que está al medio y encima sabe muy rico Muy, muy ahomadito Un tips especial Nada más si hay un arroz tostado Que, o sea, igual, tenés que esperar Batir y batir hasta que esté Cambia realmente de color Y después recién echas el agua Y mira ese arroz Que, o sea, delicioso Que, o sea, delicioso Riqui, el agüita del arrozito cuando le pones salsita Que riquito Que delicia Perfecto Oye, nos contaban por ahí que ¿Vos quieres tener una cafetería? Sí, yo sueño con tener una cafetería Me encanta realizar postres, tortas Lo que son masitas Ya Y me encantaría Y sueño Y esa costillita de cerdo ya está casi lista Ya está para comerla Nayem, felicidades Uy, uy, uy Muy bien, ahí está la costillita Entonces, salió del horno Contanos cómo nos terminó de servir, por favor Perfecto Ahora ya las costillas salieron del horno Y hice la ensalada Que la ensalada es una ensalada muy primaveral Como se ve que tiene todos los colores Tiene aceitunas, tiene vainitas Tiene palta, tiene tomate Y tiene chupito Y le pusimos un poco de mayonesa Para darle un poco más de cremosidad Y al arroz le pusimos palido Para que tenga ese color tan vibrante Perfecto Entonces, por favor Voy a ser el encargado De poder repartir Muchas gracias A quienes han dado su cuota Me encanta, me encanta Muy bien Romy Gracias Alexia Y también la invitada Tiene que probar su placard Muchas gracias ¿Viste que te va a comer? Voy a comer primero A esto me huele raro Ok, por favor Vamos a probar este super plato Chicas Ven el listo bueno Por favor Y mientras tanto Le agradecemos A la pasajera del equipo Esmeralda La bella Nayemichel Con esta presentación impecable Con esta costilla de cerdo Inva Que se ve deliciosa Exacto Mira Está rica Bien Y con estas imágenes De las chicas Disfrutando Esta deliciosa Costillita de Inva Vamos a cerrar el programa Chicas Será hasta mañana Muy temprano Chao Alexia Chao 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 Gracias por acompañarnos En este jueves Hace un pasito del fin de semana Mañana viernes Hay más sorpresas En el hora buena Gracias Bolivia Adiós En el hora buena